Música Nos encontramos en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Marina y vamos a conversar con un usuario del transporte público de la ciudad de Marina que tiene pues una queja en relación a esa planta de servicio público y vamos a conversar con un usuario del transporte público y vamos a conversar con un usuario del transporte público y vamos a conversar con un usuario del transporte público y vamos a conversar con un usuario del transporte público en cuestión de la comunidad que la comunidad necesita que la alcaldía tenga bien este llamado es importante que hace el doctor ya que antes como él lo decía había la ruta A, la ruta B, la ruta C la 08, la 05 la 15, la B6 la B7, este tipo de unidades de transporte se prestaba el servicio a Marina, como él lo dice la alcaldía del municipio de Marina tiene una dirección de tránsito y transporte la Cámara Municipal tiene una comisión de transporte para el noticiero TV Calle le reportó el licenciado Eresio García Tronza en las cámaras el licenciado Pedro Lar